En el parque hoy jugamos, todos somos niños aureos Brincamos, lucimos, rodamos, es nuestro reino mágico Colores brillantes amigos, en el cielo y al jardín Corremos, reímos juntos, lleno de emoción sin fin Mil amigos vamos a saltar, mil amigos vamos a volar Mil amigos juntos a cantar, mil amigos sin parar jamás Mira el cielo azul arriba, mariposas y un dragón La aventura no termina, magia en cada rincón Con las estrellas brillas con emoción Bajo el sol y la luna siempre hay diversión Mil amigos vamos a saltar, mil amigos vamos a volar Mil amigos juntos a cantar, mil amigos sin parar jamás Somos valientes, siempre exploramos nada Compart müssen, siempre observamos nada Gracias.